dos mujeres un camino dos mujeres compartiendo el mismo hombre el mismo amor con este fondo musical interpretado por laura león veíamos llegar a eric estrada el galanazo de la historia con lentes de sol y montado en su tráiler el johnny era la manzana de la discordia entre la tesorito y vivi gaitán y quien levantaba pasiones cada noche en la pantalla el actor nacido en los eeuu pero de ascendencia puertorriqueña interpretó con éxito el emblemático personaje hace 28 años recuerdas la frase de su personaje johnny mira mi trailer mira mi trailer cómo olvidar la pareja que formó con laura león quien interpretaba a anna maría su incondicional esposa vivi gaitán era la tercera integrante de este pasional triángulo amoroso su personaje tania fue quien se interpuso entre el amor de johnny y anna maría además encontramos a otros dos galanes que tenían mucho peso en la historia pues roberto palazuelos y jorge salinas interpretaron a dos policías que ayudaron a johnny en varias ocasiones actualmente eric estrada sigue actuando en televisión y cine además de ser productor en el año 2011 lo vimos participar en la segunda temporada del reality show mira quien baila donde demostró que tiene sangre latina sus bailes encantaron a sus fieles seguidoras quienes no dejaron de apoyarlo aunque el galán quedó en tercer lugar en una de las emisiones del show eric estrada y laura león nos dieron la sorpresa al reencontrarse después de varios años de haber protagonizado dos mujeres un camino en diciembre del 2017 el actor fue el conductor del desfile de navidad de hollywood al lado de laura mackenzie mira cómo se ve 28 años después el galán de telenovelas eric estrada somos okis tv y esta es nuestra historia de no olvides suscribirte a nuestro canal comparte nuestras publicaciones para seguir creciendo okis tv nuestra historia tu historia eric estrada es quizás una de las estrellas de televisión más populares de la década de 1970 y principios de 1980 nació el 6 de marzo de 1949 en la ciudad de nueva york en los estados unidos se crió en el barrio español de harley de la ciudad de nueva york después de la separación de sus padres cuando él tenía tan solo dos años vivía con su madre sus hermanos y su abuelo comenzó a actuar en la escuela secundaria como miembro del club de drama después de su graduación estudió en la academia americana de música y drama tuvo su primera gran oportunidad en 1970 gracias a la serie policía casi patrulla motorizada el agente francis lewily poncherello era valiente y muy atractivo así que de inmediato conquistó al público su compañero en la serie era john baker que fue interpretado por larry wilcox ambos actores no tuvieron una fácil relación durante el transcurso de la serie inicialmente wilcox estaba destinado a ser la estrella del espectáculo pero pronto estrada se convirtió en el artista más popular del programa esto condujo a una cierta tensión entre bastidores en ese momento estrada era uno de los pocos latinos en tener un papel protagónico en televisión también fue considerado uno de los principales galanes de la época y elegido uno de los 10 solteros más sexys del mundo por la revista people en 1979 dos años más tarde cuando la serie fue cancelada en 1983 estrada continuó actuando en televisión y cine pero fueron proyectos en gran parte olvidados curiosamente en 2016 la ficción traspasó la pantalla pues el actor se convirtió en policía del poblado de san anthony en hidajo esta imagen bien podría ser parte de chips la ciudad lo nombró oficial de reserva para defender a menores de edad de los abusos sexuales pasó por un renacimiento de su carrera a principios de 1993 cuando asumió un papel protagónico en la telenovela en español dos mujeres un camino el actor que ya sabía algo de español tuvo que tomar clases de idiomas para el proyecto enormemente popular en méxico y en otras partes del mundo de habla hispana la serie ayudó a revivir su carrera y lo llevó a ganar una nueva legión de fans en cuanto a su vida personal el actor ha estado casado tres veces estrada tiene dos hijos anthony eric y brandon michael power de su segundo matrimonio con peggy rowe él y su tercera esposa nanette mirkovich han estado casados desde 1997 y tienen una hija juntos llamada francesca viven en hollywood hills de california francesca natalia es la más pequeña de todas sus hijos y apenas cumplió 21 años el 5 de enero pasado su famoso padre está feliz al lado de su hija y de su esposa hoy el actor tiene 72 años pero sigue enloqueciendo a sus seguidores somos okis tv no olvides suscribirte a nuestro canal regálanos un like y comparte nuestras publicaciones para seguir creciendo pronto seremos 10 mil seguidores de nuestra página déjanos tus comentarios en la parte de abajo somos okis tv nuestra historia tu historia